Estudiantes, muy buenos días. Sexto grado, sí. Vamos a trabajar el día de hoy con el uso de la B y V, el curso de competencias lingüísticas. Y como nosotros sabemos, queridos estudiantes, estas consonantes que es la B y la letra V, casi el sonido es bastante parecido. Pero como tú sabes que en el aula yo ya te enseñé en la cavidad de tu boca, ¿sí? Cuando tú, por ejemplo, hablas y dices, bizcocho, el sonido va hacia afuera, estas palabras se escriben con la letra B. Y si tú, por ejemplo, dices la palabra U-BA, al terminar, la cavidad de tu boca se hace como un circulito y el sonido va hacia adentro, entonces te darás cuenta ya que esas palabras se escriben con V. ¿Correcto? Pero luego vamos a, acá tenemos algunas reglas que nos van a ayudar, que nos van a ayudar a nosotros a comprender mejor la información. Nos dice, se escriben con V palabras que empiezan con B, B y B. Por ejemplo, bicolor, bisnieto, bizcocho. Se escriben con B las palabras que empiezan con B y B, por ejemplo, benevolente, benefactor, bienestar, bienvenido, biología, biografía, ¿sí? Y cuando nosotros leemos o decimos estas palabras, la cavidad de nuestra boca va al sonido hacia afuera. Y en el uso de la V, se escriben con V las palabras que empiezan con vice, villa, ejemplo, viceministro, vicealmirante, villancico, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta, la cavidad de nuestra boca va hacia adentro. Esto es de acuerdo a lo que es la fonética y fonología del estudio de las consonantes. En la segunda regla dice, se escribe con V las palabras que empiezan con Eva, Eve, Evo, Evo. Y si nosotros leemos evaluar, evadir, evento, evolución, evidente, igual, la cavidad de nuestra boquita va hacia, que se forma un círculo y el sonido va hacia adentro. Entonces, tú tienes acá para practicar, leer todas estas palabras, ¿sí? Para luego completar la práctica que nos piden sin ninguna dificultad. Y si tienes alguna duda, consulta con tu diccionario o si no, también busca en la aplicación de Google. Por ejemplo, acá el número uno dice, señala qué palabra está correctamente escrita. Ahora, automáticamente nos damos cuenta que es la palabra pulverizar, porque justamente lo tenemos acá la resolución. Dos, escribe las oraciones colocando V o V en su lugar correspondiente. Acá dice, siempre fue noble y amable con su pueblo. La palabra noble, amable, como tú sabrás, pues está completando con la letra B, ¿sí? No puede ser con la V porque no hay combinaciones de bla, ble, bli, blo, blu. No hay con la letra V, hay solamente con la letra B. Las comunicaciones del poblado quedaron bloqueadas. Las brasas del bracero lo quemaron la blusa. De igual forma, cuando tú vas a completar de brazas, brazo, igual, encontramos lo que es bra, bre, bri, bro, bru, y se escribe con la consonante B, ¿sí? Las brillantes estrellas cubrían todo el cielo. En abril la niebla no era tan intensa como en diciembre. Mira, en el ejercicio dos, si nos damos cuenta, estamos completando solo con la consonante B, porque están conjugando aquí las palabras o las sílabas. Se puede decir bla, ble, bli, blo, blu, bra, bre, bri, bro, bru. Pues bien, estimados estudiantes, la tres para adelante, la cuatro, la cinco, etc., tú lo haces con la ayuda de tu diccionario. Creo que sí lo van a hacer. Confío en ustedes. Gracias. 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 Gracias.